Las pésimas condiciones sanitarias son el mejor caldo de cultivo para enfermedades como tuberculosis, neumonía, meningitis, tifus y sida que están causando estragos entre la población. El sida es una pandemia que afecta principalmente a África, donde ha pasado a ser la primera causa de mortalidad por encima de la malaria y ya ha dejado huérfanos a 11 millones de niños africanos. El sida es un gran problema en Kenia. Hablamos tal vez de un 30% de la población aquí en Kibera que está infectada por causa del sida. Y si no estamos infectados, estamos afectados. Vemos que diariamente tenemos funerales, gente que tiene que transportar a sus enfermos a sepultarlos a su tierra, muchas veces muy lejos. Ir a Kakamega, Kizumo, estamos hablando de seis, siete horas de autobús. Manos Unidas de España ha abierto en este infierno una puerta a la esperanza, financiando un centro de servicios múltiples que beneficiará a miles de personas. El centro de Manos Unidas contará con dispensario médico y talleres de formación profesional. Además de la atención directa a los enfermos, el dispensario llevará a cabo un programa de educación para la salud y prevención de enfermedades, particularmente el sida y la tuberculosis. Manos Unidas aporta el dinero de la solidaridad y la gente pone la mano de obra no cualificada y el acarreo de agua y materiales. Los misioneros están acelerando la construcción porque hay muchos hombres y mujeres que necesitan capacitación, muchos enfermos que curar y muchas vidas que salvar. Queremos aprovechar esta oportunidad para agradecer la solidaridad del pueblo de España con nosotros aquí en Quibera a través de Manos Unidas. Realmente ha sido muy significativa su presencia de ustedes durante los últimos meses apoyándonos con este tipo de construcción. Como ven estamos construyendo un edificio donde le daremos la bienvenida a esos talleres de costura, entrenamiento de las máquinas eléctricas que les dará condiciones a muchos, muchas personas, muchas mujeres y hombres de aquí de Quibera para ir y entrar al trabajo, agarrar un trabajo permanente en la industria. Queremos agradecerles realmente porque ha sido una, lo hemos considerado una bendición el hecho de que nos hayan aprobado de una manera tan rápida este este proyecto y realmente esperemos que sabemos que mucha gente se va a beneficiar.